¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hemos arriesgado a tocar ciertos temas y nos hemos puesto en el escenario para eso, pero más que decir que no me gusta el fútbol... Reynoso, quédate para seguir viendo y llorar a los hinchas. Voy a decir que no he llegado a entender el fútbol, no he llegado a entender la lógica del fútbol, la pasión del fútbol, ¿sí? Porque entiendo que hay una pasión, digamos... Ojalá vuelva Claudio Pizarro, carajo. ¡Oye! ¡Está sacando el quilo! ¡Déjalo hablar! No, y ese es mi punto final. A ver, digamos, ¿cuál es tu respuesta, Merlín? ¿Por qué no te gusta el fútbol? Mi respuesta es que siempre hay que mirar bien el WhatsApp cuando coordinamos eventos, porque estos dos señores, estos dos señores de aquí propusieron el tema del fútbol, yo estaba en Moquegua, y como estaba ocupado, no me di cuenta de lo que he aceptado, lo que le decía todo, y él nos saqué con el tema del fútbol. Y aquí la repregunta, para que acarricemos la respuesta, ¿por qué no te gusta el fútbol? ¿Por qué me debería gustar? Ahí está. Ahí está, ¿por qué te debería... Yo no encuentro ninguna gracia, y a mí no es que no me guste el deporte en general, yo sé que estoy gordo, yo sé que acaban de comentar, ah, por gordo, no, 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 yo veo deportes, a mí me gusta mucho el boxeo y el voley, pero nunca le he encontrado la gracia al fútbol, o sea, no me parece un deporte atractivo, y de hecho, eso pasa, porque te decía ya detrás de cámaras, a mí no me gusta lo que conlleve fanatismo, y el fanatismo yo lo detesto, lo odio, lo aborrezco con todo mi corazón. Entonces, este, ver el fútbol, en Argentina me muero, si hubiera sido que yo me muero, yo me cuelgo, pero si es que hay una vida que me aguanta, yo me cuelgo. Entonces, yo crecí en un barrio que era muy futbolero, pero no en un barrio futbolero sano, sino en un barrio futbolero muy, muy irresponsable. Entonces, los recuerdos que yo tengo de fútbol de niño es de ese tipo de personas. Ah, ok. Ahora, yo sé que acá van a comentar, ¡Ay, quiero correr el fútbol, una cosa linchada! Me llega, yo detesto el fútbol desde niño, tengo ese recuerdo de niño, no me interesa el fútbol, no me interesa este podcast porque está hablando de fútbol, así que yo me reservo mis comentarios y pasa el siguiente. De hecho, sí, Merlín tiene, digamos, cuenta la verdad, y es que el tema más o menos salió entre la conversación que tuve con Jan. A mí sí me interesaba, o sí me interesa hablar de fútbol, porque yo quiero entender su función social, quiero entender por qué tiene una popularidad tan grande. ¿Y por qué no hablamos del boli, por ejemplo? Porque, de hecho, el fútbol tiene una preponderancia, ¿no? Una preponderancia, digamos, machista, voy a comenzar a poner la primera piedra en este sentido, y que tiene ciertas características que ha hecho, que subordine a muchos de los deportes otros, ¿no? Eso es muy cierto, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Comparto acá las respuestas de Kevin Zabaleta. ¿Por qué no otros deportes? Ajá, ahí viene la primera respuesta, el fútbol en América Latina, de Pablo Alavarses, de esta editorial tremenda que es Prometeo Libros, y que menciona lo siguiente, las condiciones sociales que hacen que el fútbol se reproduzca en América Latina, y particularmente en Sudamérica, y particularmente en lugares como Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, tiene que ver en el Perú con que tenemos un puerto que es el Callao, y que por ahí se metían los marineros ingleses, que son los que traen el fútbol aquí a estas tierras. Cuestión diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en la parte norte del continente, donde tienes a países como Cuba y República Dominicana, que enviaban a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, y esto hacía que trajeran otro tipo de deporte, como por ejemplo el béisbol, ¿no? Pudiendo a los ingleses meter el desayuno inglés, que es tan rico y se ve tan copioso y opíparo, metieron el fútbol, maldita sea. Pero, digamos, hay una relación aquí medio tensa, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? El fútbol en el Perú, particularmente, se desarrolla en las escuelas, o sea, en los colegios. De hecho, el primer equipo de fútbol que se funda en el Perú, no, no es el Lima Cricket, no, que dicho sea de paso, es el Association Football Club, que está formado por estudiantes del Guadalupe, de, aquí tengo, del Real Convictorio y de Lavarte. Encaño, encaño. Esto es... Interesante, ¿no? En, este, los primeros albores del siglo XX. Primeros albores del siglo XX. Es el primer equipo de fútbol del siglo XX. O última parte del siglo XIX. Ok, sí, 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 podría ser. A ver, aquí está. Déjame contarle, hijo, porque, claro, yo... Esto lo menciona a Lavarses. Voy a leerlo, literalmente, como aquí menciona. Pero, este, tiene que ver con eso. ¿Qué opinión? Si no, voy aprovechando, o sea, voy aprovechando, digamos, para tomar la palabra. Bueno, o sea, digamos, tenemos en el mundo y, digamos, en estos fenómenos sociales que es la formación de las civilizaciones y de las sociedades en sí, tenemos muchos deportes. De hecho, el fútbol no es el único deporte con balón, etcétera. Y algo curioso, digamos, que se menciona en el libro que tiene Gianfranco, que se titula Historia mínima del fútbol en América Latina, que está disponible para descargarlo, dicho sea de paso, del Colegio de México. 1898, era. ¿1898? 1898. El primer club derivado de escuelas se fundó en 1898 con diversos colegios de Lima. Ah, pero el primer club derivado de escuelas. Claro. No el primer club en general, porque yo tenía entendido que era el Lima Cricket. Ok, lo que pasa es que, claro, yo creo que también el fútbol, en este caso, tiene este parteaguas que es la formación de las repúblicas, ¿no? O sea, de hecho, el fútbol tiene dos fechas importantes, vale decir, el 1845, que es el, digamos, con las reglas Cambridge, ¿no? Que es inglés, propiamente. Y luego está la creación de la FIFA, que es en 1904. O sea, en esos años, muchas instituciones, tanto nacionales, o mejor dicho, tanto de Europa como en América, llegan a formar sus pequeñas asociaciones, vale decir, ¿no? De hecho, la FIFA tiene como fecha, la FIFA, o mejor dicho, la FIFA ya dije, ¿no? 1904, y la Federación Peruana de Fútbol tiene como fecha de, digamos, de inauguración o de creación, 1922. O sea, estamos hablando, vale, estamos hablando como de un periodo de años cercanos, ¿sí? Cercanos, claro, todos post formación de repúblicas. Último dato, igual que quería mencionar, o última información, es esta cuestión de que, igual, el fútbol va a adquirir ciertas características particulares, digamos, no sé, el europeo, justamente en este libro lo menciona, pero, digamos, no tengo mucha forma de explayarme. Sí o sí van a tener caminos independientes, vale decir, como que instituciones independientes por un lado y por el otro. Y bueno, digamos, volvamos a este origen del fútbol. Sí, o sea, es básicamente iniciado en las escuelas, luego eso se traslada a las universidades y ahí surgen equipos, evidentemente, como el Club Universitario de Deportes en 1924, que no se llamaba inicialmente Club Universitario de Deportes, sino que pertenecía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? En sus momentos. Y el Lima Cricket y todos estos equipos que tú mencionas, son equipos que se forman en el amateurismo peruano, ¿no? Básicamente, antes de que la Liga Profesional se profesionalizara en 1951, fecha desde la cual el Club Sporting Cristal es el equipo que más títulos tiene. Continuando con eso, y haciendo esa acotación, por la cantidad de apanado que me va a caer en este momento, se generan identidades. Por ejemplo, el Club Universitario de Deportes se asociaba justamente hacia la aristocracia que jugaba este deporte y reproducía la criollización del fútbol versus el Alianza Lima que representaba a la clase obrera y particularmente a los afrodescendientes que jugaban al fútbol y que trasladaban una cuestión que me parecía bien identitaria en este punto, ¿no? ¿Qué es lo que significaba ser afrodescendiente y trasladar eso al juego? Era la única forma en que tenían de humillar de una u otra manera mediante el buen juego al rico. Entonces era una pugna entre ricos y pobres, una pugna racial hasta cierto punto y que sientan las bases de una sociedad limeña que desde cierto punto no se veía en perspectiva. O se veía en perspectiva a través de la representación de estos clubes de fútbol, ¿no? De hecho, quiero, digamos, traer a colación este libro. De Aldo Panfici. Ajá, ese gol existe. Y justamente en las páginas 215 y 217 van a tener las fotos, digamos, de mediados de 1920 y tantos, ¿sí? Del equipo, por ejemplo, de Alianza y el equipo universitario en ese entonces, ¿no? Y van a ver esta diferencia entre el color de piel, la forma de vestir, ¿no? Entre, digamos, los aliancistas de esa época y los de universitario, ¿no? Que ahí, digamos, los vemos con saco y corbata, dicho sea de paso. Entonces, vale, vale, vale. Esos son como que, en el caso peruano, los equipos, digamos, no sé, originarios, ¿no? Los primeros, vale decir. O sea, que literalmente marcan las identidades de lo que va a ser luego el fútbol peruano. Habían clásicos, por ejemplo, entre Lima y Callao, en los cuales era el Atlético Chalaco, el equipo, digamos, del Callao. Y también estaban estos equipos, ¿no? O sea, habían varios equipos, protequipos, ¿se puede decirlo? Porque los colegios también despertaban una cierta hinchada de gente. El Cienciano, por ejemplo, en el Cusco, es el club que... Claro, es un colegio, si no me equivoco. El Colegio Nacional de Ciencias. Sí, 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 no me acuerdo. El León de Huánuco, o sea, son equipos. Justamente, me acuerdo que cuando fui a Cusco, el guía, no se le ocurrió mejor idea que hablarme de la historia del Cienciano. Y yo decía, oye, huevón, he venido a aprender de Inca, sacando de fútbol, por favor. Y le dije, next, 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 ¿no? Siguiente, pero sí me explicó, o sea, sí, el Colegio, justamente, de Ciencias que menciones, que sale de allí. Y hay un burrito ahí afuera, incluso, por eso es el logo del Cienciano. Pero lo que quería mencionar rápidamente era acerca de, con respecto a bibliografía gratuita y legal para compartir... Y legal, no, ilegal. Para compartir, está este libro de aquí. Oye, debería haber un juego de cámaras para enfocar en los libros, así como tenía Marco L. Neri, por favor. Oye, pero el que yo he mencionado también es legal, o sea, el Colegio de México sí lo tiene legal. Ah, no, no, yo lo digo, o sea, en el sentido para descargar, para descargar. Está el libro de el fútbol en Lima. Este fue hecho, si me equivoco, por Gerardo Álvarez. Está comentado por Garbiel, pero fue hecho por Gerardo Álvarez. Que es un resumen de la historia del fútbol en el Perú. Hice un video de la historia del fútbol. No sé qué se me pasó por la cabeza ese día. Creo que fue un día de cerrando ciclos. Y sí, o sea... No, que se fue un día de... Guárdate eso para el siguiente programa. No, hermano, es que yo tengo algo que reclamarte. ¿Qué pasó? Acá vamos a empezar ya las... Las puyas. Las puyas, las puyas. No, no, no soy un reclamo, pero sí fue un mal comienzo. Yo me acuerdo que la primera vez que tú y yo hablamos... Exacto. Nos encontramos, claro, en ese evento de... De un evento que nos juntaron. Y luego tú me dijiste para entrevistarme en el buen librero. Sí, sí. Para hacer una pregunta de historia. Ajá. Y una de las preguntas que me hiciste fue con el tema del partido de... De Perú y Austria. De Perú y Austria, ¿no? Y yo estaba con la cara de... Está cómodo para decirle que agarré el tema, no me interesa. Y estaba así... Y estoy insistiendo con el tema del fútbol. Y yo estaba así, pero... Vale, bueno, párale. Cambiemos de tema, ¿no? Que dicho sea de paso... No, cara es pelotero, no, no. Que dicho sea de paso, la anécdota de ese partido es tremenda. Porque se asumen una serie de hipótesis. ¿Qué es lo que pasa? Perú va a jugar los Juegos Olímpicos de Berlín 36. Olimpiada organizada por el Führer, el bigotón. No digan su nombre. No digan su nombre, sino nos banean el programa. Si ustedes lo dicen normal, porque ustedes lo van a banear. Y Perú y Austria se enfrentan a un partido que es determinante para ver quién pasaba a la siguiente instancia. Se tejieron una serie de leyendas populares de que Hitler estaba en el estadio y que no le había gustado el partido. Justamente acabo de mencionar el nombre. Baneen esa parte. Pónganle un pitito. No puedo creer que nos vayan a bajar el Estrid... El Dudas Eternas por un capítulo de fútbol. No, no. Es impensable. Y lo que pasa, queridísimo, es que Austria empieza ganando 2 a 0. Perú empata el partido, se van a tiempos extras y Perú le gana 4 a 2 a Austria. Y era una Austria que en ese momento venía... Bueno, en principio estaba jugando casi de local. O sea, estaba ahí en Berlín y evidentemente Austria y el equipo de Hitler. Entonces se generan toda una serie de hipótesis. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hacia el final del partido, y esto lo menciona Luis Arias Schreiber, se meten a la cancha y hay una invasión por lo cual los austríacos solicitan a la FIFA la anulación del partido. Y Perú, y aquí viene donde empieza la leyenda popular, leyenda popular que ha sido extendida incluso por Galeano, en un gesto de hidalía deportiva se retira de las Olimpiadas y decide no llegar a una siguiente instancia. La verdad es que la FIFA, y según lo que menciona Arias Schreiber en este texto, decía anular el partido porque los representantes peruanos no llegaron a la hora que debían llegar a la hora de presentar el contrarreclamo. Clásica de peruano. Entonces, aquí en el Perú, como evidentemente no existía... Internet, dudas eternas, ¿no? Efectivamente, se extiende la mitología de que Perú se retiró en un gesto de dignidad, de repartir, y se extendió mucho. Leyenda que me contaba incluso mi abuelo, a propósito de eso. Dicho sea de paso, en ese equipo estaba Teodoro Fernández Meizan, alias Lolo Fernández, figura preponderante en la historia del fútbol peruano. Continuemos, señor. ¿Ibas a aclarar algo a propósito del partido? En este libro de Alabarses, digamos, también refuerzan esta idea de la identidad que Ian había mencionado. Dice así, en este texto, lo que será un foco importante en nuestra historia, digamos en el estudio que está haciendo, es que los deportes demostraron rápidamente las posibilidades narrativas, no sólo como el objeto de prensa popular que lo fue, sino por su capacidad para crear y soportar relatos de identidad local o nacional. Él cita a un autor llamado Gutten, acota que si las naciones son comunidades imaginadas, como afirmaba el historiador británico Benedict Anderson, entonces, cita, los deportes modernos fueron una ayuda importante y popularmente accesible para esta forma políticamente indispensable de imaginar. De hecho, a eso, digamos, quería llegar igual también, ¿no? Porque va a ser inevitable llegar a este punto de que, digamos, el equipo deportivo o el fútbol en sí mismo tiene una especie de reflejo con la formación de los estados que llega hasta nuestros días. Y al fin y al cabo también va a tener relaciones con los estados, ¿no? Hemos, hemos, es muy sabido, ¿no? Este acercamiento entre políticos y futbolistas y futbolistas que devinieron a políticos también. Yo creo que en ese enraiciamiento que va a tener está la clave también de entender por qué el fútbol se ha preponderado, por lo menos en este país, como un deporte, digamos, fuerte, ¿no? Fuerte. Yo tengo una explicación que justamente es en el libro que les he mostrado acá, de fútbol en Lima. Creo que también lo traté en su momento, pero mucho influye el sistema educativo. Después de la guerra con Chile, ¿sabes que el Perú pasa un proceso de reconstrucción nacional? La constitución es bien entre comillas, es bien pendeja también, ¿ya? Pero pasa un proceso de reconstrucción y una de las cosas que llega al Perú como un marco teórico general de aplicación a diversas áreas es el positivismo. Y dentro del positivismo está, pues, el hecho de buscar al hombre eficiente, ¿no? Al hombre ideal para la sociedad, bla, 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 ¿no? Y aparte está todavía el paradigma de la modernidad, el paradigma del progreso, que ahora se fue al carajo. Entonces, ¿qué cosa sucede que se empieza a buscar la idea de un hombre íntegro no solamente en conocimiento, sino también en físico? Puta, ahí sí me voy a la mierda. Entonces, yo iré a huero. Entonces, ¿qué cosa sucede que se comienza a implementar, por ejemplo, el curso de educación física en el Perú, ¿no? Gracias, es maldito positivismo, no implementas educación física, me jalaron ahí en el curso. Si no lo saben por qué, revisen el capítulo de la escuela. Entonces, cuando se implementa el curso de educación física, comienza esta idea de, ¿no? Es salir a trotar, de hacer esas cosas, ¿no? Y se busca un deporte que se pueda acoplar de manera sencilla y eficiente al sistema educativo. Y este era el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol era un deporte, uno, de reglas simples, bueno, en ese momento. Dos, era un deporte que no te exigía demasiadas cosas. O sea, una pelota y punto. A diferencia de otros deportes como el tenis o el cricket, que sí eran más elaborados y con reglas un poquito más confusas. Entonces, llega a pegar bastante. Y los colegios, la influencia de la educación física en los colegios comienza a difundir mucho este deporte a diversas áreas, ¿no? Efectivamente. De hecho, aquí se me vienen a la mente, pues, pasajes de la literatura en los cuales el fútbol ha sido nombrado. Por ejemplo, Vargas Llosa en Los Cachorros menciona un partido de fútbol justamente en su colegio y mencionaba cómo los curas propiciaban la práctica del deporte y demás. Hay figuras intelectuales que han sido asociadas a determinados equipos de fútbol. Vargas Llosa, la U, por ejemplo, tienes a, no muchas personas lo saben, Alfredo Brais, hincha acérrimo del ciclista Lima. O sea, lo cual también refleja este, cierta, cierto romance por una época que ya no está. Y así sudecibamente, ¿no? Yo había encontrado en una revista hace bastante tiempo. Arquedas de Alianza. Ah. Ah, chiquita. Ah, pequeñita. Lo menciona, este, Alonso Cueto, justamente. Había encontrado una revista, no me acuerdo en qué revista fue, si alguien, si alguien sabe, porque está en una compilación de, de fuentes históricas del Perú, si no me equivoco, de que se había dado un partido muy, muy asistido entre la gente de la penitenciaría de Lima, lo que ahora es el Parque Neptuno, el Real Plaza, el Sheraton, y la gente del Palacio de la Exposición, o sea, que había sido un partido entre reclusos y trabajadores del Parque de la Exposición, no, de los cargos del Parque de la Exposición, en ese tiempo era el Palacio de la Exposición, y fue un partido que la gente vio así, checó bastante, incluso corrieron apuestas y todo. O sea, literalmente presos contra... Literalmente presos contra... Contra policías, contra policías. eran burócratas, ¿no? Ahora, en qué momento pasamos, y aquí es donde, de estas identidades que eran construidas, o sea, porque ahora tú ves armar un equipo puro, vamos a decirlo así, como podría haber sido sus inicios... Hay de un franco. Así es, no es posible, pues, ¿no? O sea, hablar de pureza, ¿no? O sea... Se le sale el pituco y se le sale el pituco. En los equipos actualmente, ¿no? Pero a ver, a ver, por ejemplo, ok, los equipos son los clubes, ¿no? El término, digamos, el término que se usa. Digamos, yo aprovecharía para preguntarte, ¿no? O sea, si yo conozco, digamos, los clubes, igual como la lista, ¿no? Universitario, Alianza, Cristal, igual estos equipos universitarios, como la de la César Vallejo, como la de la San Martín, ¿no? Etcétera. Digamos, y repensando mejor tu respuesta, Gianfranco, ¿tú crees que estos clubes, aparte del color de piel, no tienen una característica en común? O sea... Yo creo que, bueno, pasan por diferentes mutaciones de identidad. O sea, quizás en un inicio sí podríamos hablar que Alianza era el equipo de los obreros y la U, podría ser el equipo de los aristócratas y Cristal, el equipo de los industriales, o sea, porque recordemos que Cristal se fundó en el 56, heredando justamente la potestad de la Bacus, que era la compañía que compra el Sporting Tabaco y lo convierte en el Sporting Cristal. Algunos dicen que es el mismo equipo, pero es un equipo diferente, en realidad. Compran la categoría y le portan Sporting Cristal Bacus, además. Por eso termina siendo Sporting Cristal al final. lo que ocurre es que creo que esta identidad que heredamos, o sea, de nuestros abuelos, de nuestros padres, se va a ir trasladando de generación en generación y tiene que ver con contextos históricos. Por ejemplo, yo soy hincha del Cristal porque mi papá me llevó a la cancha del Cristal, mi papá era hincha del Cristal y de pronto pues un día de 1995 yo ya tenía ciertos estímulos por parte del que me había llevado a la cancha, salí al estadio San Martín de Porres en la reinauguración, sentí el abrazo de la tribuna de los colores y dije, bueno, voy a ser hincha del Cristal y voy a seguirlo. Pero no pasa lo mismo ahora. O sea, antes la gente era hincha del club del papá, del tío, a veces había una identidad, por ejemplo, tú me mencionabas detrás de las cámaras que todas tus familias es de la U, pero no necesariamente ven partidos de la U o consumen todo lo que es la identidad de la U en sí misma, sino que saben los resultados por ahí pero no se involucran demasiado. Siento que pasa ahora que al tener información de diferentes lados la identidad pasa por otros lados. Evidentemente la gente sabe que tiene que llegar a ser hincha de un equipo local, ¿no? Por ahí vas a encontrar tú, ¿qué hincha de equipo? Dicen que soy de la U, dicen que soy de la Alianza, dicen que soy del Cristal, pero yo sigo al Real Madrid, al Barcelona, al Milan, al PSG, equipos a los que probablemente jamás has visto en la cancha, pero los has visto por televisión y demás, entonces yo creo que hay otros estímulos que juegan ahora a favor o en contra de generarte una determinada identidad a propósito de un equipo de fútbol, ¿no? Que ya no pasa necesariamente por los orígenes básicamente bajo los cuales se formaron, sino forman por unas cuestiones de gustos personales, de estética, de información que recibes, etc, etc, etc. Es como esta pelea de los Montesco y los Capuletos, ¿no? O sea, ya finalmente ya llegabas de tan lejos en el problema que ya ni te importa cómo empezó, solo te importa continuar la mecha, ¿no? Y básicamente identificarte con algo, ¿no? Galeano justamente dentro de las cosas que resalta. Identificarse con este podcast en vez de eso, Dios mío. Y pueden darle like, comentar y suscribirse, por supuesto. Y donar, y donar. Tenemos que llegar a los 10.000, tenemos que... Estamos cerca, vamos cerca, tenemos que saquen todos sus bots, por ejemplo. Estamos cerca, solamente para... Saquen sus bots. Saquen sus óbolos, ¿no? Sus donaciones. Sus óbolos, donaciones, diezmos, presentes, no sé lo que haya. Aceptamos desde... Le rendimos tributos. Desde achitas de cobre, espondilus, hasta dólares, así que entramos... Hasta reales, ¿no? Hasta reales. Este, bueno, a lo que estaba yendo ya para finalizar y darte el pase. Yo creo, o sea, que en la actualidad, este, nosotros nos identificamos con determinados equipos y demás, no de una manera tan racional, o sea, simplemente por gustos, por pasiones, y ahí es donde entra, este, a tallar lo que tú dices, ¿no? Pasiones que al final pueden desbordarse y transformarse, creo, evidentemente, en fanatismos. O sea, el fútbol no tiene una lógica. O sea, la lógica es meter la pelota dentro del arco contrario. Y Borges, este, descontextualizando todo esto, absolutamente decía, son 22 idotas corriendo detrás de una pelota, ¿no? Este... Grande, Borges. Tenía que decirlo, perdón. Como dirían los argentinos, ¿cuántas copas tenés, Borges? ¿A quién le ganaste vos, decían los argentinos? ¿A quién le ganaste, Borges? Ni siquiera el Nobel ganaste. No, mentira. ¡Ay, no! Ahí me van a pegar. No, no, ahora sí. Tarjeta roja, tarjeta roja para ti, tarjeta roja para ti. ¿Pero cuántos, o sea, Galeano tiene unas líneas muy chéveres con respecto al fútbol. Dicho sea de paso, Galeano es uruguayo y es muy fanático del fútbol y también es un tipo muy crítico y muy inteligente. Bueno, ya falleció, ¿no? Dice, la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. ¡Cállate! Sabes, papi. Es que no tengo ni miércoles que decir en este programa que tengo que hacerle payaso, no más. En este mundo del fin de siglo el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo. Más adelante dice, el juego, el fútbol, ¿no? se ha convertido en específico con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. De hecho, de hecho, mira, lo que pasa es que es bien curioso ahorita que lo vemos en panorama, digamos, la verdad es que el fútbol vendría a ser el deporte del siglo XX y claro, y apunta para adelante dicho sea de paso porque la verdad no tiene muchos años y con pocos años, perdón, ha cambiado incluso de reglas y con pocos años se ha instaurado muy rápido a nivel, digamos, local. Sí, tienen mucha razón acá, es cierto, es cierto. O sea, el reinado del fútbol si lo comparamos con otras, quizás otras pasiones, ¿no? El arte, la música, ¿no? O sea, es muy corto, es muy, muy, muy de corto plazo. Justamente, a raíz de... O el teatro, ¿no? El teatro como espectáculo, como espectáculo, quiero decir, ¿no? Ahora vamos a entrar... De hecho sea de paso, eso está en el aspecto de las nuevas diversiones. ¿Por qué? Porque cuando se da la república, cuando se inicia la república, las nuevas generaciones de peruanos intentan tener diversiones que no sean parecidas a las del virreinato, ¿no? Por ejemplo, el teatro, surge el teatro, que inicialmente era visto como algo, ¿no? como un arte así, muy marginal, ¿no? Hoy en día creo que quien va al teatro es lo último que te imaginas que es alguien marginal, ¿no? Por el estereotipo. Bueno, el fútbol me parece que está pasando algo muy parecido, ¿no? Es como que empieza siendo algo muy, muy básico, muy de nicho y luego se va masificando, Y no, y se va industrializando y se va haciendo, burocratizando. Quería llegar porque en la mañana estaba conversando con un amigo acerca del tema de la música, yo ahorita estoy escuchando bastante a un tenor, a un llamado Nathan Pacheco, y me pregunta, ¿no? Me hace la pregunta, ¿no? ¿En qué momento ese tenor se convierte en una estrella? Y yo, viendo, esto, no me acuerdo, creo que lo chequeé en el canal de Jaime Altozano, que es un youtuber que habla bastante del tema de música y historia de la música, él dio un dato bien interesante, que hasta antes del siglo XVIII, todas estas personas que hoy día son idolatradas, cantantes, artistas, deportistas incluso se puede decir, ¿no? Eran, estaban al nivel de la servidumbre, eran personas que daban un servicio y es como que, ¿no? Servidumbre, ¿no? Y fue Mozart el primero, el que crea la idea de un músico rockstar, o sea, un músico que dices, oh, es músico, ¿no? Quiero saber de él, quiero perseguirlo, ¿no? Sería interesante hacer un rastreo de en qué momento el fútbol deja de ser ese elemento que unos marineros trajeron en algún momento, te vieron a traer el desayuno, insisto, en vez del fútbol, y se comienza a convertir en una pasión de más, o sea, en qué momento se sigue al futbolista como si fuera un idiota, un ídolo, ¿no? yo tengo un amigo que no puedo decir su nombre porque si no lo quemo con su enamorada, de que él es fanático de Messi y él en copas nos confesó que si Messi le pedía un beso él le daba un beso en la boca. a la concha su madre. Con toda la sinceridad del mundo, silencio, y hubo un silencio homosexual en ese momento, entonces, él, y borracho me lo dice, y me dice Merlín, él piensa, pensaba que tenía algún contacto con el estadio, no, con el estadio, me decía Merlín, mueve tus influencias, me dice, ¿qué influencia va a mover? Bueno, si Lionel Andrés Messi Cuchitina está viendo este programa, quieres acerque a darle un beso a este... No, no, él va, él va, me dijo, yo estoy al borde de esperar afuera del hotel y mínimo abrazarlo. Yo creo que hay una lógica, digamos, un poquito que fundamenta la idea del héroe, digamos, futbolista, ¿no? Por un lado, yo creo que es esa relación con la bandera, vale decir, yo como ya mencioné en este episodio, de la guerra, que los invito a ver, que me gustó mucho, ¿cómo quedó? Digamos, no creo que haya esta predisposición a seguir a un héroe nacional como un militar, ¿no? Que tenemos muchos en la historia de Latinoamérica, pero lo que va a pasar es que yo creo que estos futbolistas, hasta cierto punto, como representantes, digamos, en el ejemplo de un encuentro bélico, ellos se vuelven como en generales, o vale decir tenientes, o no sé qué, digamos, qué escalafón, de una guerra, que es el partido de fútbol, y que el que mete gol, el que gana, se vuelve un personaje heroico. Por un lado está esto, o sea, porque sí o sí, yo creo que en el Perú se ha formado una cultura futbolística en el gran sentido de la palabra. En México hay algo que se le llama la cultura del narco, en el cual no sólo implica las dinámicas económicas del narco, sino implica la música, los corridos, implica la forma de vestir, y una serie de características más, la cultura del narco, que incluso es muy diferente el de Michoacán que el de, no sé, digamos, Chihuahua, vale decir. Entonces, por ejemplo, estos personajes sí se convierten en héroes en ese sentido, pero también por otro lado, y es la del ascenso económico. Sí. De hecho, digamos, la Foquita, Farfán, creo que es como de los casos... ¿De ese? Sí. Él es de Villa, ¿no? Él es de Villa. Claro. Ahí está, tu vecino. Ya, ok, el caso de la Foquita, el caso de la Foquita, igual, de otros futbolistas que ya puede mencionar, menciona a Foquita porque justamente en el 2020 sacaron una película de él, y dicho sea de paso, en el 2016 sacaron una película sobre Guerrero. De hecho, esta persona que alcanza la riqueza, porque en verdad los personajes que he mencionado son ricos, vale decir, ¿no? Son ricos, ojo, que son pocos, ¿no? Los que llegan a alcanzar la riqueza mediante el fútbol, pero por ese lado también se vuelven emblemas y ejemplos a seguir. A propósito. O sea, esta idea de, oye, quiero que mi hijito que es pobre o que nace en una casa pobre llegue a una clase alta y muy adinerada como el caso de los... Haciendo un pareces con lo que dice. A ver, a ver, a ver, ha comenzado el podcast diciendo no voy a hablar nada que no sé qué, que ustedes han hablado del tema y luego estás hablando y hablando y hablando. Es que me haces recordar algunas cosas que yo quiero preguntar de que se me olvide. Ah, ok. A ver, pregúntale. Mi culo, me quiero avisar la letra, perdóname. Y luego raja de su pata que habla de Messi, ¿no? No. No, mentira, mentira. Saludo para el diente. ¡Oye! Entonces, qué cosa, qué cosas, qué cosas, o sea, no, lo que dice Kevin es que me llama mucho la atención, es que yo en mi barrio, yo sí conozco gente que se ha hecho rico, bueno, medianamente rico, jugando fútbol. O sea, y no con apuestas, sino jugando fútbol, ¿no? O sea, futbolistas que han salido. Futboleros, o sea, y no sé, futboleros, futbolistas, ya eso. Está bien, está bien, está bien. No sé, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos juegan, y no entiendo bien cómo es esta escala de división 1, división 2. Liga. No, 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 o sea, no, es que me estoy volviendo, creo que cuando suben, o sea, son 11 huevones que están en la mancha, ¿ya? Ya, ya, hay más patas que están atrás que quieren llegar a esos 11, ¿cómo se llaman esos? Reserva. Reserva, ya, no sé si él está en Reserva o está en Cantera, no sé cómo le dicen. Cantera, depende de la edad. Puta, ya tiene 30, patas así, y han hecho, no bastante, pero sí un minero considerable, ¿no? Eso es muy común, porque si no, yo mismo ahorita puedo jugar. Y otro caso, es el caso, este, de un futbolista que quería consultarles a ustedes porque ya veo que tiene más cultura futbolera, muchísimo más cultura futbolera que yo, es el caso de este pata que siempre me llamó mucho la atención, y es el único caso que yo investigaría de fútbol, Raymond Manco. Ajá. ¿Ya? Todo el mundo me dice que el pata estaba destinado a ser una leyenda, y ahora ha hecho borra. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ir por partes. Con ese ángulo, con ese ángulo, con ese ángulo, con el futbolista, el personaje, ¿ya ves que sí tenía relación? Ahí está, dénse la mano, por favor, este programa es paz y amor, enfoquen a la cámara, esta parejita, ahora hay una cámara en los estadios que te enfoca a las parejitas igual que en el NBA y demás, ¿no? Y te ponen esa canción de Strip Team. no vayan con su trampa al estadio, suave. Oye, si cuanta gente se ha quemado por eso, ¿no? Se ha quemado huevo de gente, aquí hay una cuestión, vamos a empezar a hablar del futbolista como una figura popular y demás. Hay, creo que momentos y momentos, el fútbol, por ejemplo, antes de la masificación de la televisión, que la televisión pone en escena al juego y lo convierte ya, digamos, en un lugar un poco más accesible a todas las personas, cuando los televisores empiezan a ser también más accesibles, por ejemplo, de las leyendas. Anderson, por ejemplo, que ustedes lo han mencionado y que Carmen Maqueboy también lo menciona, en Historia de los Funerales Republicanos, que me parece un librazo, que de dicho se paso recomiendo, hay algo que se llama amnesia colectiva y es como que la memoria de los pueblos es selectiva con algunas cosas y tiene amnesia con otras. Hay periodos de la historia que nosotros quisiéramos olvidar y otros que recordamos pero exageramos dada la victoria mínima que se haya producido, ¿no? Por ejemplo, Lolo Fernández había muchos mitos incluso mi abuelo mismo me certifica parte de lo que vio que Lolo Fernández rompía redes cuando jugaba al fútbol, o sea, tenía una patada tan potente que rompía redes. Entonces, Lolo, el cañonero, ¿no? Manguera, Villanueva, que era un jugador muy delgado y de casa obrera que marcó la identidad de la alianza porque era quimboso, encarador y demás. Nadie puede corroborar efectivamente porque no existen personas vivas que hayan visto jugar a estos jugadores y que hayan grabaciones de cómo es que jugaban. Entonces, la popularidad se eleva de personaje público y mediático. Recordemos que el fútbol en ese momento era más visto que incluso ahora porque la gente iba al estadio. Los chicos que querían jugar al fútbol tenían que ir al estadio para ver cómo es que se jugaba bien y de esa manera replicarlo en sus colegios y demás. Entonces, son elevados a la condición de leyenda. Hay partidos de fútbol que están prohibidos por la FIFA. Por ejemplo, Ucrania y Rusia no pueden jugar nunca en una eliminatoria porque, imagínate, se juntan las hinchadas de Ucrania y Rusia, esto puede ser evidentemente politizado, y esto se puede salir de las manos. Hay partidos que no... Ah, mire, eso no sabía. O sea, por ejemplo, Israel no puede jugar con Palestina en la Liga Profesional, o sea, en una eliminatoria o en un partido internacional porque evidentemente... Más convencido con el fútbol es un amenazgo. ¿Palestina tiene equipo? Sí, sí tiene equipo. Es más, hay un equipo de representantes palestinos en Chile que se llama el Palestino, el club palestino que tiene la camiseta de la selección de Palestina incluso. Pero, cosas aparte, el fútbol tiene este tipo de cosas. Por ejemplo, en el año 82 se produce la Guerra de Malvinas, todo el mundo lo sabe, Argentina es diezmada por lo que hace Margaret Thatcher y demás, toda la cuestión que ocurre en el medio y militares y chauvinismos aparte. En el 86 vuelven a jugar Argentina e Inglaterra, pero esta vez Argentina tenía un jugador diferencial que era Diego Armando Maradona. Y Maradona en ese partido comete dos hechos históricos en el mismo periodo de tiempo en menos de 20 minutos. Entonces, primero... Sí, menos de 20 gramos. Es este... Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. No toques a Dieguito en este contexto... Lo siento, ustedes se han meado de someter esta situación. Diego marca un gol con la mano, o sea, lo valida, cosa que hoy debe ser inconcebible por el VAR, por ejemplo. Y el segundo es considerar el mejor gol de la historia porque gambetea a todos los ingleses incluido el arquero y dispara con un remate cruzado de zurdo del segundo palo. Argentina gana 2 a 1 y ese partido es icónico para los argentinos y eleva a Maradona de la condición de gran jugador de fútbol a la condición de mito y de leyenda. ¿Por qué? Porque ellos toman el hecho de que haberle hecho un gol con la mano a los inventores de fútbol en un mundial delante de toda la gente es la reivindicación de haberle ganado, o sea, técnicamente, la guerra a los ingleses en Malvinas, a ese nivel. ¿Es celebrar una trampa? Claro, pero es hacerle la trampa a los inventores de fútbol delante de todo el mundo y como ustedes nos humillaron en esa guerra, nosotros ahora los humillamos en el fútbol. Volvemos a los orígenes, o sea, la lucha de clases, la lucha de naciones y demás, reivindicada hacia un terreno de juego en el cual once contra once se enfrentan en una suerte de batalla en la cual están representadas las naciones y están representadas las identidades de las personas, ¿no? Y la segunda es una obra de arte, o sea, que los mismos ingleses miran ese gol Eso es lo que yo no entiendo, a ver, acá, pinchando un poco el globo, es lo que yo no entiendo. ¿Quién es un buen jugador? ¿El que mete gol o el que juega? Porque yo veo que mucha gente celebra a los delanteros, pero el delantero es el que le pasa la pelota y mete el gol. Y aquí es donde se contraponen justamente las identidades del fútbol. Aquí, que es este señor que es César Luis Menotti, que saca a Argentina campeón en el 78, jugando un fútbol vistoso, bueno, con un 6 a 0 medio tramposo en el medio, que muchas personas especulan. Argentina necesitaba cuatro goles para clasificar y a Perú le mete seis. Y misteriosamente llegaron algunos cargamentos aquí al puerto del Callao con trigo proveniente de la Argentina y algunos acuerdos que todavía están entre... Trigo, trigo. No trigo de harina, ¿no? Trigo, trigo. Sí, también. Le estás pegando a Diego, Y la segunda es este señor que es Carlos Salvador Bilardo, que fue muy resistido en su momento, como en este momento evidentemente salvando distancias siderales entre Bilardo y Reynoso, jugaba un fútbol mucho más automatizado, mucho más técnico, pero que apelaba al resultado, ganar como sea, ganar o ganar. Entonces, Bilardo decía, a mí no me interesa si mi equipo jugó bonito, jugó feo, si al final el resultado es 1 a 0 con gol, con la mano, con la uña, con el diente, con lo que sea, yo valido ese resultado y pasamos al siguiente paso. Y son dos escuelas que se contraponen en Argentina, en el mundo, el fútbol, y esto es algo que sí ha perdido durante mucho tiempo, ha pasado de ser un deporte a ser un juego y del juego pasar a ser un juego monetizado en el cual importan mucho los intereses que hay detrás. Tiene cada vez menos de juego y más de negocio. Pero importa más la monetización de este canal, así que suscríbete, únete, comparte el video y todos los demás. Continúa, Kevin. Cierto, o sea, de hecho, como ya dije, en este siglo del fútbol, de manera muy rápida se volvió en un aparato industrial y que reproduce o produce dinero. Lo último que quería agregar de estos ídolos del fútbol es que, digamos, son pocos, ¿no? No pueden ser... Ah, no, ya fue el tema, ya fue el tema. O sea, ya tuvieron la chance de hablar de los ídolos. Lo que pasa es que, no, es que digamos ya, el tema de los ídolos ya, digamos, queda sanjado. Es que la gente proyecta las ilusiones en la gente. Entonces, si este jugador, de pronto, tiene talento y no llega a ser lo que la gente espera que sea, entonces es mal. Pero o sea, hay una identidad que como que es medio raro, ¿no? Porque es como que tú estás diciendo que una persona X pone sus esperanzas en Manco y si Manco falla, yo fallo o algo así. Es que, claro, el contexto en el cual surge Raymond Manco es un contexto en el cual el fútbol peruano no ganaba absolutamente nada y celebramos una clasificación al Mundial Sub-17 porque Manco, o sea, cuando sale es en el Mundial Sub-17, o sea, ni siquiera la categoría mayores. ¿Ese qué año fue, disculpe? 2007. Clasificamos al Mundial con Manco como la gran figura y lo que la gente esperaba que Manco hiciera fuese el nuevo Cubillas, el nuevo Cueto, el nuevo Sotil, la nueva gran figura del fútbol peruano. ¿Y qué pasó? Con el tiempo, evidentemente, si tú le pones a una persona la presión de tener que ser y que no deba de ser porque él mismo da las circunstancias, decida o tome decisiones adecuadas en su vida, se le ponen una serie de trabas y si es que esa persona falla, le ha fallado al Perú. Es casi, casi como un traidor a la patria y es una persona, es un deportista, finalmente toma su decisión. Él es la primera persona que conozco que defienda a Manco. Es que es muy fácil echarle la culpa, es decir... O sea, me estás diciendo que Manco era nuestro diógenes, un hueón incomprendido, una cosa así. O sea, simplemente pasó lo que pasó y fue un jugador de fútbol, así de simple. Es un humano, es un humano. Me da mucha curiosidad, ¿no? Parece que hablamos de Manco como si fuera un príncipe, algo así, Como que tiene que escalar al trono y ser al fin y al cabo nuestro gobernante. Justamente, digamos, una de las personas que también escribe muy bien sobre fútbol es Juan Manuel Robles. Él ha escrito mucho sobre fútbol, sería como chévere tener una antología de sus textos, lo pueden revisar en Facebook. Ahora último, que sucedió que Argentina jugó con Perú aquí y muchos peruanos, digamos, eran fans de Messi y querían besarlo y abrazarlo y cosas así. Juan Manuel Robles escribió un texto muy bonito y que, digamos, es como que sería el fútbol que más me agradaría a mí, este fútbol que se desconecta con la idea de la patria. O sea, no sé, justamente cuando ya mencionaba este hecho de que haya chicos digamos fans del Real Madrid o algo así de un, digamos, de una, no de una bandera sino como de una, de un emblema externo, digamos, me agrada, ¿ya? Pero, dando el caso que sucedió en octubre del 2023, Juan Manuel Robles escribe lo siguiente, ¿no? ¿Por qué no entender que hay jóvenes liberados de ese cuento tóxico de que la selección es la patria? Ningún, ninguna selección es la patria, ni los jugadores son guerreros ni soldados. Mucho menos esta triste escuadra nuestra, entre comillas, de momento más recordaba, digamos, por el negocio extra deportivo de blanquear a Repsol que derramó petróleo y a Dina Boloarte que derramó sangre. Me pregunto de dónde salió este nacionalismo idiota, en qué momento la selección se volvió un asunto de Estado, un mandato que hace que los empleados de las ventanillas de los bancos se pongan la camiseta cuando juega Perú, entre paréntesis, algo que me hace pensar que no es tan voluntario, que es una indicación del jefe, un email de aquellos. Entre comillas, todos nos ponemos la camiseta, es el lema que llama a defender al Perú en las fechas de los partidos como si se tratara de algo importante para todos y curiosamente también es el lema de los empresarios que quieren fomentar el amor por el trabajo con horas extras impagadas. Yo prefiero ver a los jóvenes peruanos sacudidos de esas tonterías, de ese presunto deber patrio, chicos que no se toman nada en serio en un partido y viven a plenitud del espectáculo de ver un fútbol fuera de serie. Hay que desconfiar de esa defensa de la dignidad nacional que llama a ponernos serios por cosas que a la mayoría no le importan, que nos conmina ante poner los intereses de la camiseta como si fuera un emblema de guerras imaginarias. De hecho, Juan Manuel ama el fútbol pero me parece curioso y me parece muy atinado ese texto, ¿no? Este texto como que trata de deslindar de esta idea muy patriótica. Y de hecho, él menciona en ese texto esta cuestión de que a los empleados se les exigen horas extras y demás y curiosamente la frase es ponte la camiseta, ¿no? Ponte la camiseta de la chamba, ¿no? Es una manera muy sutil de sugerirte chambea más por menos, ¿no? La gran institución digamos que está detrás de todo esto es la Federación Peruana de Fútbol. Justamente antes de que comience el programa estaba conversando con Jan, ¿no? ¿Cuál es el cuál es la característica de esta institución? De hecho, en su RUC digamos es una asociación sin fines de lucro, ¿sí? Pero pero lucra pero lucra bien, digamos, y al fin y al cabo también a lo que iba es una institución privada, o sea, ahorita ver a estos chicos que juegan un partido como Cueva y otros deportistas que juegan a nombre del Perú, digamos, y al nombre de la Federación Peruana de Fútbol, ¿sí? Ellos son, digamos, son los intereses privados, ¿no? O sea, son trabajadores de lo privado, vale decir, más que de un espectro nacional, ¿no? Sí, efectivamente. Ah, vale, digamos, es algo curioso que suceda así, ¿no? O sea, es algo curioso y también creo que al fin y al cabo llega a ser la tendencia, ¿no? Justamente cuando hablabas de Cristal como, digamos, como un equipo formado bajo el financiamiento inevitable de ciertas industrias y la Universidad César Vallejo, por ejemplo, con sus fondos, digamos, abundantes, voy a decir. O sea, sí hay una base económica detrás de muchos clubes, ¿no? Es que ocurre algo también este que es importante de hacer notar, los clubes eran asociaciones civiles, hasta hace relativamente no muy poco. Recientemente, muchos de ellos se han convertido en sociedades anónimas y mediante eso se han, digamos, formalizado y tienen las exigencias propias de una sociedad anónima. Hinchajes aparte, y no lo digo porque sea hincha de Cristal necesariamente, Cristal es uno de los equipos que históricamente siempre ha respetado la estética del trabajo en equipo y el club como si fuese realmente una empresa que los trabajadores tengan gratificación CTS, que estén bien descansados y creo que aquí y muchas de las personas que están viendo van a tener a Cristal como un club ejemplo en ese sentido porque es un club que se funda bajo los patrones vamos a decir de hacer que el club siga un lineamiento, una visión estratégica, cosa que no han seguido los demás clubes hasta la actualidad en la que recién digamos, han intentado entrar a una formalización y se han generado problemas enormes por esto, o sea, la U tiene una deuda enorme, pero enorme con la SUNAT y con Gremco que es la que construyó el estadio monumental, razón por la cual sus propios singes han tenido que hacer donaciones y demás, Alianza hasta hace no muy poco, hasta hace antes de la entrada del Fondo Blanca Azul tampoco tenía estas sesiones, entonces hay una fundamentación económica que hace que los clubes puedan subsistir y que hacen rentable al fútbol, hay patrocinios, hay derechos de televisión, derechos de televisión que por ejemplo recientemente se pusieron en tela de juego porque antes los tenía única y exclusivamente una cadena televisiva por cable y que ahora ha perdido esos derechos en absoluto y que ahora son compartidos, entonces hay una inversión privada importante que hace que el fútbol sea cada vez más un negocio antes que un juego en sí mismo. Y los hace propensos a la corrupción, no sé si quieres dar un panorama un poquito de los presidentes. Y juegan mucho con la ambigüedad y con los vacíos legales, tú mencionabas por ejemplo el hecho de que algunos jugadores hayan puesto la camiseta de la selección pero sin el logo de la selección propiamente llegan avalados determinadas campañas políticas, juegan un poco con ese límite entre el fútbol y la política, de utilizar justamente esta figura mediática que tienen algunos jugadores y de repercusión que tienen con la gente para hacer que la gente pueda entender a través de ellos el mensaje político que se les transmite. Sí, de hecho Chumpitás llega a ser incluso candidato de Vamos Vecino que fue una campaña en el 90 y que dicho sea de paso también tuvo un juicio al respecto por recibir dinero y de hecho sí, hay un acercamiento entre los futbolistas vale decir con la política ¿no? A ver, digamos en antecedentes está claro digamos esta relación que tenía Hugo Sotil con Velasco ¿no? o la delegación de Berlín 36 por el gobierno de Benavides digamos justamente un comentarista llamado Jaime Pulgar Vidal perdón historiador lo comenta en ese sentido como que nunca fue tan directo esta relación política como la de la campaña del 2021 donde digamos una serie de futbolistas que puedo decir sus nombres hicieron un comunicado abierto y grabado a favor de a favor de no sé no sé si fue tan directo con respecto a que a que voten por Fuerza Popular pero y eso ¿no? contra el comunismo ¿no? o sea fueron 22 videos los que protagonizaron Edison Flores Jefferson Farfán Luis Advíncula Pedro Galese y etcétera y Zambrano etcétera sí a todos se pusieron la camiseta en ese momento claro o sea fue digamos es propiamente la instrumentalización de digamos de lo que representan ¿no? o sea es una cosa muy ambigua como ya dije para mí me parece muy ilógico que un equipo privado represente como un nombre o un emblema nacional justamente estoy en la línea de Juan Manuel Rebles en ese sentido ¿no? de que la patria no está en la cancha vale decirlo y digamos justamente en este tema de lo político pues la FIFA cuida estos aspectos ¿no? justamente mencionabas que claro Ucrania no puede digamos jugar con Rusia igual la FIFA prohíbe expresamente la utilización política de los seleccionados ¿no? sin embargo en el caso de los futbolistas que hicieron digamos apología vale el término a favor de Keiko Fujimori no le no hubo no hubo sanción porque aún no se encontraban convocados oficialmente para las nuevas fechas de las clasificatorias por ejemplo claro y hablamos de esos vacíos ¿no? por los cuales se pueden colar ahora y yendo en línea con el texto de Juan Manuel Rebles ¿no? a veces y esto otra vez aquí meto a Anderson ¿no? o sea en esta cuestión de olvido o memoria selectiva con determinadas cosas parece que los peruanos nos aferramos siempre a símbolos y a héroes o creamos héroes para reforzar nuestra identidad si nada nos une de pronto nos une esta camiseta si nada nos une de pronto nos une este plato de comida y estamos constantemente revelando nuestra identidad o tratando de reforzar nuestra identidad a través de una camiseta a través de un plato de comida a través de cuestiones que rozan a veces ya el chauvinismo ¿no? una necesidad ¿no? parece una necesidad como que encontrar una especie de de bandera común que dicho sea de paso en un país tan desigual y tan fragmentado pues es difícil ¿no? encontrar temas en común aquí meto justamente la pregunta porque me parece bien interesante cómo lo vivió cada uno de ustedes ¿dónde estaba cuando Perú clasificó al mundial del 2018? te juro que yo no tengo ni idea te lo juro ¿no te acuerdas dónde estabas? no me acuerdo disculpa ¿no celebraste? no, justo lo preguntaste hace rato no, no perdón tú estabas chambeando dices puto, yo quiero estar ahorita en mi cama no, ya yo estaba trabajando yo en ese tiempo tenía un programa de radio en Radio Estéreo Villa y yo ilusamente me fui a hacer mi programa de radio pensando que iba a haber público y todo el mundo estaba en la pantalla gigante que había hecho afuera yo igual hice mi programa de radio ¿te acuerdas cuál era el tema? íbamos a entrevistar un escritor y el escritor fue y creo que fue para que lo escuche no, te puedo decir no, ya, ok así es privado así es privado pero fue y al final quedamos como que oye, pero a veces que hemos hablado solo los dos ¿no? y eso ¿no? pero para mí la verdad por ejemplo el día que clasificó hombre, si no me equivoco los partidos que Perú jugó en el Mundial por ejemplo yo no los llegué a ver no los llegué a ver no viste ningún partido de Perú mira, si lo he visto lo habré visto tangencialmente en un restaurante porque estaba almorzando ¿no? pero ni siquiera muy atento que digamos Abelardo Sánchez León dice que el pase a Rusia fue algo maravilloso pero un paréntesis donde la suerte estuvo de nuestro lado ¿tú crees que fue verdad? bueno en principio clasificamos por un punto otorgado gracias a a Bolivia que inscribió mal a un jugador que se llama Nelson Cabrera y gracias a eso nos dan tres puntos que habíamos perdido en la cancha y se y se da también por una cuestión creo y que ahora estamos viendo las consecuencias de que se llama Ricardo Gareca Ricardo Gareca potencia a un grupo a los jugadores que eran regulares como buenos a los buenos como muy buenos y a los malos como regulares o sea potencia un colectivo que hace que la selección pueda incluso jugar con cierta holgura que hasta ese momento no tenía Perú estaba llevando un muy mal puntaje en esas eliminatorias y hasta ese momento no daba pico en bola ojo desde 1982 Perú no había 36 años ajá clasificado mundial y habían ocurrido hechos icónicos en ese periodo de tiempo o sea por ejemplo hablábamos del enfrentamiento de naciones por ejemplo el llamado clásico del pacífico Perú-Chile en el 97 Perú y Chile juegan un partido que era determinante jugábamos en Santiago Perú necesitaba solamente empatar para poder clasificar al mundial y qué pasó en las pantallas de todos lados ya se daba como que Perú iba a ir al mundial estaban celebrando salió la chola chabuca espectáculos vedés por todos lados Chile nos mete cuatro en Santiago y nos saca del mundial ajá ese año mismo o sea en ese partido mismo confluyen una serie de hechos por ejemplo Chile jugó su partido aparte los carabineros agredieron a los jugadores peruanos en ese tránsito Chile en una ceremonia de himnos que creo que cada vez tiene menos efervescencia y creo que se están tratando de mediar un poco los decidiles en ese sentido pifea el himno Perú y no deja que se escuche en Santiago se nota que el partido hasta determinados minutos iba dos a cero no estábamos jugando estábamos jugando mal pero no tan desastrosamente como para poder terminar cuatro a cero es una goleada moral es una goleada deportiva y es una goleada colectiva que creo que refuerza la rivalidad con Chile por ejemplo y que a mí me marca personalmente yo recuerdo estar muy triste ese día tenía siete años a mí me va a marcar este episodio ¿por qué? con sueño el episodio más aburrido de hecho no yo me lo corté ya solamente para terminar entonces mi papá llega a mi cuarto me ve triste y me acuerdo que me dice hasta un niño hacen llorar estos conchas y luego me dice ya te tocará ver un mundial yo dije ¿cuándo serán? hay un chiste hasta de machín en pataclón yo me voy a bañar el día que Perú clasifica el mundial y se bañó y se bañó o sea cuando Perú clasifica el mundial ¿tú sabes que es un peruano después de ganar el mundial? ¿qué hace? apaga el play ¡qué hijo de puta! ¡ay! César Hildebrandt también es un fan del fútbol si no me equivoco él él ah no sé no quiero no quiero aventurarme a recordar de qué equipo es él es de Alianza sí ¿no? es de Alianza pero también sigue un equipo español si no me equivoco sí bueno debe ser pero la cosa es que digamos él tiene varios textos también sobre fútbol hay uno de ellos que se titula amo el fútbol y por eso detesto los mundiales y es que claro digamos ya como para ir cerrando el podcast hablar del mundial es inevitable digamos que ya lo estuvimos hablando pero el mundial incluso visto como un espectáculo armado vale decir ¿no? en palabras más sencillas donde están los intereses ya ni decir económicos porque al fin y al cabo ya hablamos mucho de este de este tema ¿no? sino de los de los intereses como como políticos como que hasta cierto punto tiene que ver con con lo vistoso con con esta especie de lavada de rostro que a veces tienen los países que acogen al mundial ¿no? que acogen digamos el lugar donde se donde se realiza y eso y eso y eso quiero invitar como que a leer este a este texto donde una de las conclusiones a las que llega Gildebrand es que bueno digamos el texto se se escribe justamente cuando Brasil clasifica no sé de manera de manera curiosa vale decir y comenta lo siguiente ¿no? dice miraré este mundial con especial escepticismo con la suspicacia de la experiencia con la sospecha que se merece un juego donde el factor mafia los árbitros encarnación de la FIFA sigue siendo decisivo y aquí está su conclusión digamos como para comentar al final el día en que las computadoras se hagan cargo de las decisiones y los penales se calculen por parámetros de movimiento y fricción y los fueras de juego por ojos justos y electrónicos y los fouls por referentes de una memoria maquinal ese será el día en el que el fútbol será confiable mientras tanto a seguir creyendo que los partidos son impredecibles que en eso consiste la ilusión del mundial como terminabas tú un partido en la pichanga del barrio gol gana listo o sea el fútbol creo que ha perdido la ilusión de ser un juego y se está tecnificando tanto que está perdiendo de vista el hecho de ser un juego pero tú crees tú crees porque más bien más bien hasta cierto punto que el árbitro sea un ente digamos más autónomo si te da ciertas si te da cierta confiabilidad porque hemos sabido que a lo largo de la historia los árbitros han sido los jueces son los jueces al fin y al cabo juez y parte hasta cierto punto parece por eso siempre iban vestidos de negro muy sospechosos en verdad o sea no sé a mí sí me agrada esa conclusión también esta idea de que claro un fútbol digamos velado por una una máquina vale decir pero por ejemplo ni siquiera con una máquina porque la máquina la manejan seres humanos y el bar a veces toma decisiones selectivamente de acuerdo al árbitro y ahí está el elemento falible yo no creo que el bar haya solucionado nada aunque estamos viviendo digamos los pañales del bar dicho sea que pasa sí y aunque evolucione o sea el fútbol se está transformando cada vez más en un juego de señorones que comen gaviar mientras en la cancha hay 22 individuos millonarios en su mayoría estamos hablando de las líneas europeas no sé si es que puede ocurrir eso aquí que juegan a un deporte que en su momento fue de las clases populares entonces me parece por ejemplo un despropósito que el mundial se juegue en tres o cuatro países como se pretende jugar y me parece un despropósito que este episodio no termine sin que me digan a qué equipo siguen ustedes y ustedes también yo soy hincha de cristal tu familia es de bueno yo he dicho mi familia es de universitario justamente lo curioso digamos por lado de papá y por lado de mamá sin embargo nunca les he sentido la fanaticada la verdad nunca me han sabido enseñar vale decir yo no voy a responder yo no tengo no tengo una una camiseta listo Merlín en tu familia dices que nadie pero absolutamente nadie se fijó jamás en el fútbol pero algún ancestro alguien que tenga alguna afiliación por algún equipo de fútbol y que fallidamente Martín Chambe Martín Chambe ninguno 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 no conozco nadie que se empile con el fútbol en mi familia ni mi mamá ni mi papá ni mi tía ni mi abuelo a mi bisabuelo no lo conocí y del otro lado del padre tampoco pero me mencionabas por ejemplo que tú vienes de un lugar donde este fanatismo por el fútbol se llevó allá a otros niveles a Profumón ¿y de qué equipo era? puta no sé me da igual creo que son de la U no sé de la U bueno díganme ustedes si quieren un equipo bombardeen el fútbol desaparezcan este país siga por favor y con esa frase contundente del señor Merlín terminamos este que venga que venga un aliancista a pagar todo por favor Alianza Lima Challenge se apaga el podcast en este preciso momento esperemos y que el androide número 15 llamado Lolo Fernández se encuentre en su cabeza también entonces si tiene preferencia por un equipo no me da igual por mi que desaparezca vamos listo terminamos chau chau